muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy les traemos una nueva entrega de company of crime la compañía del crimen y bueno librando a la gente de la cárcel y aunque espérate barbería esto me quita vigilancia si creo que me la voy a quedar y de paso me darán algo de dinero y aparte consigo algo de influencia vale aunque antes la gente descansó un poquito sale en inglés esto está completamente curado ahora creo que sí que sí y va a ir quizá libros a ver si no 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 estamos todos libres aunque la influencia se queda un 117 a ver a ver bien me la quedo porque esto baja la vigilancia y la vigilancia si quedan cinco me echan de la partida por muy bien que vaya de acuerdo vamos a ver vamos a ver pues va a ir quizá y entrar todos por la puerta delantera y entrar todos por la puerta delantera o bueno la trasera podemos acabar con estos y estos no nos ven casi mejor tío sí sí mejor por la trasera psicodelia la puerta está aquí la puerta está aquí vamos a pasar todos el turno porque esto comienza una pelea bueno ah bueno pero claro no me ve nadie que ver fíjate comenzar la pelea si se ve será si alguien te ve no vamos a ir despacito con buena letra no tenemos ninguna prisa a mira aquí tenemos a alguien sí pues tío agárralo qué ha pasado que he fallado bueno mira tú ponte aquí para que si quieres salir sea un montón de puñetazos por mi parte pégale que esto le quita un montón y agarra esta tía perfecto embestida bueno oye 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 y esta gente entrando aquí de gratis pues aquí están los tres ya están liquidados creo yo pero ahí hay buena 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 a ver mmmm sí porque ya está a punto de caramelo ahí uno ya se ha caído y se ha acostado y este va a ponerse quizá aquí para que este no pueda avanzar pataica aléjate de mí ahi mira este supoy aquí ha tirado un perchero me parece no a ver agarra a este caballero ha pasado por una zona de control no lo he visto tío a ver patailla daño adicional porque lo estampas contra la pared que he fallado ya viene la policía pero por suerte mismo no he movido tío cígalo hay pero he fallado tronco oin 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 embestida y hace daño un montón de gente me marca tengo que mirar bien lo de la zona de control otra vez embestida lo puedo hacer cada turno o como va esto a ver no quiero pegar desde esta casilla desde esta sin moverme ahí acuesta este vale y ahora quizá marca este caballero vamos todos juntos cogidos de la mano a por este y ahora esto es un aumenta el porcentaje aunque bueno si cógelo veo un 26 en vez de un 86 y tú hazle daño adicional te pego con el taburete tío toma y toma y ya para su casa jajajaja bien mira aquí podríamos coger algo pero parece que no puedo pasar por qué porque no puedo pasar por aquí ah bueno claro espérate ahora exacto coge esto bueno bueno es que he hecho había que hacerlo pone roba objetos bueno pues si vamos a ir acercándonos aquí ahí me he puesto en la puerta sin querer a ver bueno mira aquí tenemos más objetos para coger no le he cogido a ver porque no puedo porque no puedo ah bueno porque que será un arma puño americano no 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 venta aquí a ver pero porque este me estaba tapando el poder salir y tal vale vale la policía ha llegado pero ya nos vamos tío vale me equivoco pero bueno ahí ya está jiji 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 adiós perfecto ricas picantus tío psicodelia vale todos agotados tío pero bueno a ver bien es mío tío eliminación de la vigilancia vale bueno a ver mira esto podríamos extorsionarlo y que nos den más pasta vale vale que vaya peñasco y vale según el periodista va a ir quizá libros que está cansaete vale vale menos 240 porque hemos pasado de repente ese cacho de negativo ah mira está quedando con cosas la facción yardi han conquistado un territorio han conquistado un territorio uff pues ah mira ya directamente vale vale bueno dinerico tío dinerico fresco y y yo creo que ya no hace falta ah mira que podemos hacer aquí extorsión vale va a ir quizá cara de rata y ya está y quizá en cuanto pase un poco más de tiempo a ver hiciste una fiesta para el periodista y los colocaste juntos gracias a él descubriste información crucial sobre unas pocas personas importantes como resultado tu influencia ha aumentado considerablemente vale ah la influencia no me baja la vigilancia yardi quizá lo que voy a hacer va a ser conquistar territorios para que los tíos estos no me estén quitando amenazar a dar una paliza mmm veterinario clases de francés modelos en el piso de arriba servicios y cita previa je je clases de francés ya 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 esto es un puticlou tío que clase de francés ni que hostias y esto sobre un honor al periodista tenemos 200 ahora mismo un comunicativo de 140 libros de bellón colega Pues quizá me quede con esto Me interesa tener lavanderías, ¿vale? Porque bajan la vigilancia Ah, que no tengo... ¡Oh! Que no tengo influen... ¡Me he quedado a cero de influencia! Bueno, pues... Vale, bueno, pues entonces Vale, pues... Esto Occizor Va a ir quizá gatillo Y dejamos pasar el tiempo Vale Nos contratan para dar seguridad Vale, bien Menos 40 Mata a la persona en edificios residenciales de Bernard Green ¿Pero esto por qué? ¿Y quién me contrata? ¿Por qué hago yo esto? Escoger equipo ¿Dan 40 de pelas? ¿Pero esto por qué? ¿Quién me contrata? Para matar Hombre, somos una banda criminal, ¿no? O sea que... Aceptamos Pues quizá vayan estos, ¿de acuerdo? Estos dos que tienen poco nivel Que suban un poquito más A ver... Puerta delantera O puerta trasera Ah, hay planta baja Y luego hay que ir a un primer piso ¿Maldar la unidad? Objetivo ¿Modal of God? Esta misión tiene pinta de ser complicada Psicodelia Pues quizá todos tendrían que haber llegado un equipo más cheto Tío, vamos a ver si no me tengo que arrepentir de esto ¿Qué? Bueno, vamos a ver Mira, aquí hay ya quien se... Ah, no, esto es un civil Vale, bueno, ponte aquí Estará... Ah, creo que está aquí, ¿eh? Está aquí, me parece, la unidad objetivo Bueno, pues... Vale, mira, a ver Tú cierra la puerta aquí No sé que alguien asume y nos vea De acuerdo Y ya está Y tú entrando Vale, pues ya está Pasamos turno Vamos subiendo poco a poco Esto como la X-Con, no hay pilisa, tío Vale, vamos a ir poquito a poquito Pasamos el turno Están abriendo por aquí puertas Yo creo que el objetivo está arriba Vale, hasta aquí todo cerrado Yo creo que las puertas no las abren Salvo que aquí haya un combate Y aún así como digo Quiero ir despacito ¿Esta puerta da algo? Parece que no, no Parece que por aquí ni nada O sí Aún así creo que no vamos a abrir Ponte aquí al lado de la puerta Y tú ponte enfrente Vale A ver, abre Entra Y aquí hay un bonico Bueno, de hecho hay dos Pone que es un mod, ¿no? Y esto, un chapuzas Bueno, pues vamos a coger a alguien Vamos a aprovechar que están Se supone que Si atacamos por su... Bueno, quizá no me convenga más al tanto Vaya que por aquí hay alguien que me vea Coja este Comienza el combate Hola pájaro ¿Qué pasa contigo? Vale Y ahora Eh... ¿Por qué no puedo entrar? ¿Esto es un bug? ¿Por qué no puedo entrar? A ver Espérate A ver, puede ser que aquí haya alguien Hostia, que no puedo entrar Que no puedo entrar, tío Yo pienso que es un fallo, ¿eh? Claro, me pega, pero ¿Por qué no podía yo entrar? Ah, porque está este en la puerta Era por eso Guapo es Hombre, lo bueno es que ya está hecho polvo Ahí Y... Es que me haría falta... A ver, pégale Ay, que no se ha muerto Exacto Intercámbiate Ah, no puedo dar más que con el otro A ver, espérate, espérate Ya sé lo que voy a hacer Vente para acá Exacto Tú ven aquí Intercámbiate con tu colega Y ya está Y este, pues, que se quede por aquí Es que, claro, me he puesto Me he puesto delante de la puerta Con lo cual Vale Ya, 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 tíos, ya No, 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 no No Me agarran Mamones Uy, que no puedo pasar ¿Y ahora qué? Bueno, pues recarga Aguante Y ya está A ver, he estado furioso Esto no sé si es que le pega A su amigo Vamos a intentarlo ¡Ja! Yo venía pensando Encontrar pelea Y lo único que vengo es Fallo Vale Y este, pues... Pues nada Va a pasar turno Y ya está Es que lo malo es que no puedo pasar Joder No está mal pensado eso, eh Así Le van a estar pegando de gratis Un montón de veces Porque yo es que no puedo entrar Ay, pues, pues Es que no puedo hacer nada Marca un enemigo Pero es que aunque lo marque Este Pues nada Hay que pasar turno Es que no puedo entrar Cada vez que lo agarran Me lo están poniendo fino, tío ¡Ay! Bueno, menos más que esta vez ya no lo agarran Puedo ya escapar Puedo moverme A ver Este puede pegar una patada a alguien Ahí, contra la pared se hace daño adicional Y este A ver Ya lo que sé lo que voy a hacer Espérate Estoy ya casi muerto A ver Este es que lo malo es que Este le queda muy poquita vida Están a punto de tumbármelo Esto no lo tumba Es que Si lo muevo me golpean Y si lo dejo aquí Me lo van a golpear Me lo van a tumbar Insulto El que puede intercambiar Es este, ¿no? Le falta Oh, tiene aquí un tiempo de inter... Puede estar a moverlo uno Y que no le golpeen, tío Es que otra cosa no puedo hacer Porque es que A ver, espérate Vente pa'ca Aún así me pueden golpear A ver si con suerte no me dan Bueno, no me la han tumbao No me la han tumbao Ay, pero no te quedes aquí, tío Que se ha quedado ahí en la puerta Joder Bueno, pues nada Me lo van a tumbar, tío Ya está Es suficiente Esto por ahí me queda ahí en la puerta, tío Pero bueno, esto ya Vamos a ver si vaya a caer Bonico Ha fallao A ver Marca un enemigo Sí, a este Para que caiga ya Que le queda poca vida Con los dedos de la mano Y los cojones de los pies Y los dedos de los pies Todos suman 23 O como se diga Ahí Y tú ya Un puñete ¿Qué? ¿Falla con un 96? ¿Really, nigga? Madre mía Esto es X-Con, tío Pero en banda criminal Este me agarra Bueno Ya, tío Ya, 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 ya Uf, pues va a estar la cosa complicada Es que habiendo fallado un 96 No tiene perdón de Dios Vale, y ahora pues pegamos a este ¡Luz, suelta a mi colega! Mamón Estos son civiles Vale Y este Bueno, coge esto Vale 69 No, pero casi Mejor le quito con más Con un puñetazo, ¿no? Quetecico Joder Bueno, si me voy de aquí Estos que acaban detenidos Me imagino que no, ¿no? Joder, que no lo ha tumbado, macho Ese es el objetivo, ¿no? No, no, está por ahí No, pero no Vamos a acabar ya con esto Lo que no sé es Creo que me voy a retirar Y ya está Porque es que a mis compañeros Creo que no sé cómo levantarlos Estos están desde un paseo Me parece Estos son civiles, ¿no? Me voy a pirar de aquí Me piro de aquí, tío Yo y mis compañeros Creo que no acaban detenidos No estoy seguro, pero A ver, ¿por qué no puedo yo? Aquí Voy a pirar de aquí Oxysor Pues la misión No era tan complicada Nada más que así Porque me he enganchado Y en la puerta A ver, vete Pondrá fracaso, ¿no? Yo creo que aquí No me detienen a nadie Ahora no entraremos Yo creo que no me detienen a nadie Herido, herido y herido Vale, voy a estar Creo que hay que intentarlo Da una paliza Bueno, lo que sí voy a hacer Es cuartel general Y curar Por ejemplo A Clark Creo que todos se curan automáticamente Pero si le das a curar Se cura más rápido A ver Escoja tu equipo A ver si tengo aquí gente Para utilizar Quiero un café Negro y un soldable Como el alma humana Vale Sí, hay que curarlos Pues ya está Que vayan estos Planificación Cuñú Puerta delantera O puerta trasera Sí, por la puerta trasera Porque ahí pillo esos dos Y los aniquilo Vale Psicodelia Qué bonitas son las pantallas De carga Tan fumas, tío Parece el Londres Del We Happy Few Vamos a ver Esta es la puerta, ¿no? Sí Mira, por aquí Ya en teoría Me podrían ver Voy a avanzar Nada más que una casillita Y pasamos el turno Vale Ahora Abre la puerta No Uy A ver ¿Puedo cargar el? Espérate Vamos a cargar Una partida salvada Le da huida sin querer Vale Bien A ver Abre la puerta Es que Los iconos son muy parecidos Ahí A ver Pues aquí ya tenemos a dos A los dos que hemos dicho A ver Esto es un civil Esto es un jefe Son cinco nada más Bueno Pues lo que vas a hacer Quizás es cogerlo A ver A ver Lo que yo quiero ver Esto es un civil Con lo cual Vale Civiles Agárralo Te han visto Me la suda Hola pájaro A ver Bien Buena 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 Y ahora Mira otro tío ¿Y si lo agarro? Aunque creo Creo que no nos han visto Todavía A ver ¿Por qué no puedo atacar a este? ¿Por qué no puedo atacar a este de aquí? No entiendo Bueno pues Preparación Ahora estos nos ven Ah no Está ahí su polla Este ya se me va a ver Creo Ah no A cerrar la puerta He dicho no queremos pelea ¡Ay! ¡Ay! A ver Pues Agárralo He fallado Bueno patadita Contra la mesa ¿Vale? Se hace daño adicional Ahora creo que eso si nos han visto Me parece ¿No? Y ya Pero tío Este es un enemigo ¿No? Sí Pues darle una patada Para darle a los dos Tomás mamones Esto es su polla No están No han visto nada Mejor Mejor Me han salido Como una admiración Ese sí que no ha visto ¡Eh! ¡Eh! Que las manos van al pan Vale Le golpea Le hace más daño Porque está agarrada Aquí la ya está haciendo cosas inteligentes Oye 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 Que me tumbáis al cerebro Uf A ver Joder Pues no lo he matado Ahí Uno para su casa Y este pega una patadilla Toma contra la pared He hecho mucha pupa Y quizá a este Agárramelo Sí Agárramelo Porque está marea Ete O no he podido agarrarlo Uh Vienen todos estos Para callar Cegado ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Shit! Me la agarra Vale ¡Shit! Falló Menos más que ha fallado Uh Aquí hay un montón de gente ya Demasiada gente hay aquí Eh Cachiporra Sí Recógela por favor Con mamá A por este Hay que Me falla con un 74 Tronco Buf Ala Me tumban a una Eh Ha fallado Eh Ha fallado Dios, Dios, Dios Vale Somos Nos superan el número Tío Yo creo que esto puede acabar muy mal Aquí es que si me muevo Me pueden golpear Pon Objetivo conseguido He fallado, tío Es que esto es la leche A ver Vamos a intentar un golpazo Ha fallado Forcejeo Vete de aquí, tío Ahí A ver qué hace Me agarra Este tipo me pegará Vale ¡Betch! Preparación Me agarra también Vale Claro Como no han quitado el turno Ahora vuelven a golpear A ver Por ejemplo Aquí le están haciendo cosas muy interesantes Ala, otro para su casa Aquí lo bueno es que en teoría Si nos derrotan Creo que no nos No nos pasa nada Bueno, ya de hecho Madre mía Esta chica está rodeada Patadica Sí, bueno Aunque este Ya, esta chica Ya está muerta Coge la cachiporra Oh, he got something here Ya, ya estamos Ya, ya estamos Esta muerta Ya Ay Ay Sí, la ya está haciendo cosas buenas Porque me ataca desde los lados Por eso pone bonificación 5 Madre mía, qué paliza me ha dado La ya Qué paliza me han dado, fracaso Psicodelia Lo bueno es que creo que no me detienen a nadie Ahora lo que no sé es qué me pasa Bueno, pillo... ¡Uh! Ha subido esto un montón Vale, se curó Vamos a hablar con el periodista Que creo que me bajará la... Vale, baja la vigilancia y 150 Pues sí Ve tú, tío Está casi en un 3, eh Y... Equipo Vamos a ver cómo estamos de... He ido por lana y he salido trasquilado Madre mía Un cafélico bueno Buf, todos heridos, eh Pues... Cuartel general Curar Cura, por ejemplo... Al canijo Los chicos están en apuro Voy a scout y han terminado una pelea de bar con gente de la facción Uscisor en Wast Central Sácalos de allí antes de que salgan con las pinas por delante Joder, tronco Psicodelia Que portada es más chula, eh Se nota que dificultad infernal, eh Se nota Vale, abandono el escenario del delito Pues... Y aquí tenemos a un bonico Esto es un civil Pues... ¿Cuántos somos? ¿Solo estoy yo? ¡Ay, hijo de puta que estabas aquí! Son dos Espero que ninguno me agarre No va a haber tiritas en todo Londres para arreglarte Creo que he intentado que yo... ¡Eh! ¡Ay, se ha puesto en medio! Esto creo que es un civil Está solamente él solo, ¿no? Bueno, pues que intente correr Es que otra cosa no puedo hacer Bueno, aquí quizá Es que aquí me pueden pegar Este, este y este A ver, intenta Vente aquí Sí, esto Exactamente Y ahora Vente aquí Ah, no, pero pensaba que Como era zona azul Pensaba que podía moverme Bueno, me lo van a loquear Me ha engañado la zona azul, tío Viene otro más A ver, suéltame ya, copón Ya, está bien No se veis con el señor de las gafas Joder Pide ayuda a la policía Venga, lárgate y que sea lo que Dios quiera Yo no sé si creo que no me lo tumban Pero vamos a ver ¡Buf! No, no Ha fallado Vámonos, vámonos Vámonos Oye, oye ¿Por qué me sigue? Aquí me lo han tumbado Pero un poco por Ya está, ¿no? Aquí me lo han tumbado un poco por Porque me ha engañado la zona azul Porque pensé que tenía un movimiento más Si no, ya me hubiera escapado Herido Tus muertos Ah, que se ha cancelado Hostia Puedo hacerlo otra vez, ¿no? Pero hay que pagar de nuevo dinero ¿O qué? Cago en la leche Bueno, pues ya está A ver Bueno, estamos curando a alguien Vale Este se ha curado A ver Cuartel general Curar Curar, por ejemplo A cara de rata ¿Vale? Y Eh Voy a intentar quedarme con algún negocio, tío Uxysor 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 Se pueden enfadar los Yardi Vale Esto Paliza, ¿vale? Que vaya canijo Y ya está Ya está bajando Está bajando la vigilancia, tío Por menos mal Vale Vale A todo esto Escoge el equipo Da una paliza Pues sí Bueno, está en Cansaete Elimina todos los enemigos Sí Puerta delantera Creo yo Es que salen muchos en rojo Pero yo creo que Muchos son civiles Porque he visto yo que en misiones Aparecen muchos puntos rojos Luego no son tantos Vamos a ver Son cinco Nada más Tú muerto Estos son Uxysor Ojete calor Que A ver Pues si nos han visto Vamos a alejarnos un poco Para que gasten el turno Creo que es posible Que ahora vengan para acá Vale Vamos a alejarnos A ver A ver Hippie Y este será un jefe, ¿no? El jefe Vale Quiero a ver Quiero a ver Que vengan para acá Aquí si les fuera lista Nos esperaría No nos acercaría A ver Este que son Ah, mira Vienen para acá Van andando tranquilos Y su polla A ver Si es que no nos ha visto No sé Este es un uxysor, ¿no? Vale Pues Vente por aquí Es que lo que quiero ver es Si puedo agarrarlo Sin pasar por su zona de control Que no puedo Bueno, da igual A ver Mano relámpago Vale Pégale más Este A ver Ay, que hemos fallado Se va a quedar despierto No va a golpear Pero bueno, vamos a ver ¿Lo marco? Vamos a marcar Bueno, no No lo voy a marcar No me voy a gastar eso con esto Vale Esta casa está el turno acercándose Preparación Vine ahí Hasta bloque Enbloqueándose la cabeza Tranquilo Hasta Pega Pega Mientras va andando A ver Venga Copón Venga Joder Joder Y no lo he tumbado Macho Ay Eh ¿Dónde vas tú? Tranquila gente Tan tranquila Aquí dentro Esto será un civil ¿No? A ver Venga Túmbalo ya Coño Joder A ver Ahora tú Esto de intercambiar posiciones Creo que es Con No, pero esto No A ver, espérate Ahí Y ahora Aléjate de mí Y Vas a estar furioso No Bueno ¿Por qué no he activado La zona de control? Bueno Vamos a ver ¿Por qué no le puedo poner Esta casilla? Vamos, vamos Porque primero tiene que soltar Mi amigo Vale, vale, vale Y ahora ya Pues sí Liquídala Venga No lo ha tumbado Falla A ver 87 y falla Estoy casi por cogerla ¿Vale? Exacto Venga Ups Cisor Civiles aquí saliendo Y ya Venga 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 Acuéstate Bien Estos son civiles Así que No, pero no quiero pegar a nadie más No, no, no pegues No pegues Por favor Uy Como está este de mal Tío Y ya está Hasta el turno Esto ya parece que no lo han visto Quizá lo vamos a esperar aquí Que vengan ellos Tío Marcado Que vengan ellos Tío Vamos Venid aquí Estamos esperando Vale A ver Venta Venta hasta aquí Y Mira si Patadilla ¿Por qué hago esto? Porque a este tío No va a dejar pasar a su colega Ponte Ponte Esta marea Lo que va a hacer quizá Es quedarse aquí más atrás Y recuperar aguante Y silbato Y silbato Vaya 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 No Espérate 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 Ah no Pero para agarrarlo Tengo que cogerlo Por la espalda Paso por aquí Tío Bueno si me intercambio No pero lo pondría aquí No 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 Voy a arriesgarme ¿Cuánta vida me queda? Uf Me queda muy poca vida Digo De ponerme aquí Pega una patada Y lo echo para atrás Bueno Aún así creo que no me No me tumba Vale Ha fallado Ahora hago yo así Exacto Tomad daño Y el otro El que está detrás No puede pasar ¿De acuerdo? Toma Toma Y toma Ya viene la policía He cogido lo que sea Vamos Me lo han pagado Y Sigue pegándole Buena Y este pues Que venga hasta aquí Y ya está Queda esa persona Creo ¿no? El agipi A ver Eh pero por La embestida se ve que no Dios Yo creo que la embestida Es que no No activa la zona de control A ver Vale pues A ver 59 Y la patadita Bien Está claro Toma patada Inténtalo Y no lo ha tumbado Macho Esto es la polla Bueno ponte aquí Bueno esta tiene mejor vida ¡Ech! Ah joder Duelo de titanes Macho Ahí Buena 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 Y este Sí Agarra este Que no se mene Le quitamos el turno a este Ha soltado su arma A ver si lo conseguimos Porque aquí a poco Va a venir la policía Está muy mal de vida Me agarra Bueno casi prefiero que haga eso Porque no me pega Vale a ver Ala Vete y te acuesto A ver A ver Este quizá va a hacer esto Porque así gana un poquito de aguante Y este va a hacer lo mismo Creo yo Va a venir hasta aquí Y Le cubrirá un poquito de aguante Algo de vida tío Que es muy poco Pero bueno Menos es nada Venga ven aquí mujer Ven aquí Eres gilipollas Tu hermana Ven aquí Ven aquí Si no ahorra El tener que ir a buscarte En un turno está aquí La policía tío A ver Vente No pero es que no No voy a intercambiar A ver espérate Sí Marco el enemigo ¿Por qué no puedo marcar a Uff La policía es que me la va a liar Me la va a liar todo tío Esto que es Pánico furioso No puedo pegarle A ver esta chica Que es lo que puede hacer Uff Es que le queda mucha vida Tío Le queda mucha Mucha vida A ver Que me he equivocado Ah bueno Que ya ha movido a la chica esta Por lo que se ve Bueno pues Voy a quedar aquí Es que no puedo hacer otra cosa Y tú Insulto Esto lo que hace es que se pone furioso Voy a marcarlo A ver No lo veo A ver espérate Ponte aquí Ahora si lo puedo marcar Ahora si lo puedo marcar me parece ¿No? Exacto A este Para darle más porcentaje Para pegarle Vale Vale Ah pues mira si sale con la embestida Madre mía Pues no ha puesto fino Intocable Intocable Llegan los picoletos Mucha policía Poca diversión Aunque creo que no han salido cerca nuestra Con lo cual creo que la misión está hecha A ver A ver Agarrar Mira si activo una zona de control Bueno vamos a ver entonces Quizá Mano relámpago Este quizá que tiene menos vida Joder que ha fallado macho Pega una pataica este A ver Deja lo de ti Y ahora Si lo puedo coger sin activar Bueno si puedo activar Me pueden pegar Hombre el que tiene creo que mucha vida Vamos a ver Mira pega una pata La pata que tiene un 100% eh Se ha dado control a la pared Ya chiporra recógela Vale Y Y Y Y Y A ver Buf Falla Bueno pues entonces Preparación Y tú Pégalo Ahí ¡Ain! ¡Oin! ¡Oin! Adiós Juan de Dios Este ahí Enviciendo como los toros Pues estamos en la mierda Vamos a ver Mira por aquí puedo Sí exacto Voy a No pero quiero A ver Este es que este es de los míos Y este Este no A ver pues ponte A ver Exacto Toma 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 y toma Y además con flanqueo Toma El cascanuece A ver Tú pega una pata Y aquí Que esto es un 100% Y para su casa Vale ya está Casi le podría decir Que se fuera ¿Eh? Y tú Sí Que no lo he tumbado Tío Me cago en la leche Es que este 10 Yo creo que Esta si me pega No me ¿Asa queda falta de uno? A ver Ah bueno Puedo pegarle Pero puedo fallar Pero puedo fallar Un 62 Es como el autumbre Que no puedo hacer Que se largue Voy a hacer que se pire Y ya está ¿Dónde vas tú pájaro? La policía creo que está muy lejos Para hacer una detención Creo No lo estoy muy seguro Pero A ver Detenido Me cago en tu madre Bueno Por suerte Ahora yo puedo liberarlo Este si que está muy lejos Creo que va a hacer ninguna detención Este gasta el turno Vale Vale Pues ya está Pues libera a tu compadre No Aquí en esta casilla Cerebro Vuelve a la vida A ver Lo que hay que hacer ahora Es Es que este Si intenta huir Le pueden golpear A ver este Ay no puede Ah mira Me puedo cambiar A ver Espera un momentito Espera un momentito La tía No tiene el pisotón Oh 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 Es que este está hecho polvo Ya Tiene 18 Puedo aguantar un golpe Bueno A ver Espérate Si ya sé lo que voy a hacer Ven aquí Me van a golpear una vez Vale Me quedo aquí Vale Ahora con esta Viene hasta aquí Pero por qué me golpea aquí el policía A ver 20 Este quizás le voy a decir que se vaya ¿No? Insulto Furioso A ver No pero Exacto Es que creo que si pego no puedo escapar No sé si esto No recuerdo si era Quiero decir Si hago de actuaciones No sé si le puedes dar Eso es lo malo Que no lo sé No lo sé Tío No lo sé Voy a arriesgarme Ya está Yo pienso que aguanto A ver Espérate Venga aquí Este de aquí A ver Aquí esta casilla Esta casilla Vale Dime que me puedo ir Dime que me dejas irme Uy no me deja Bueno pues entonces Pueden hacer dos detenciones Es muy improbable Pero pueden hacerlas Pueden hacer dos detenciones Es que vaya Resulta que no Es que como hagan dos detenciones Me han jodido Me van a detener a uno Creo yo No tienen por qué hacer dos detenciones Pero como me las hagan Me detienen a los dos Vale Y aquí lo malo es que yo Por mucho que golpea estos No me los cargo Porque están llenos de vidica Bueno y si cojo a uno Pero tengo que pasar por el Y si hago esto A ver voy a Voy a ponerme en esta esquina Mira recas tío Amigo Interceptado No puedes hacer ninguna detención Hijo de puta Vale pues ya está Ya si que nos vamos de aquí Me piro Casimiro Uff Que mal le he pasado Madre mía Se supone tío Que cuando eres un criminal Las cosas son más fáciles Como los partidos políticos Que es llegar Y topar a las colegas No aquí que Suda sangre Psicodelia Claro Al haber puesto ese en medio El otro ha hecho ahí Un ataque de control Vale suben de nivel De puta madre A ver que tienes aquí Duro Agarrón Si la unidad ha recibido un golpe Obtiene gratis preparación En la siguiente ronda O Una gafa de sol Actuar con naturalidad Con portas de común civil Para escapar de la policía Bueno Voy a darle a esto Porque creo que es muy táctico Tío Vale A ver tú Tienes aquí Cobarde Si no ha tocado Se agachará Decidiendo automáticamente Cobertura media Esto para ataques a distancia Tres vendas En vez de una Vale Y este Vale Tres vendas En vez de una Bien Aquí es que tengo que conquistar esto Entonces me imagino Que tengo que pelear Contra alguna banda ¿No? Amenazar Dar paliza Pero ¿Cómo me quedo yo Con estos Con estos edificios? Dar paliza Atraco Bueno a ver Cuartal general Curar Voy a escalar Vale Y ahora Aquí no puedo asignar a nadie Creo que es Si alguien tiene Hit O vigilancia Se lo puedes quitar Si no pone nada Es que creo que no puedes No hace falta Cris No puedes hacer nada Inminación de la vigilancia Es lo mismo Vale Bueno vamos a dejar pasar el tiempo Y esto A ver Sobornar periodista Vamos a sobornarlo Vale Y quizá A este igual Para que baje un poco La vigilancia Vale Gatillo va Buena ocasión De hacer estragos Contra la facción Incisor En Ribet Bed Si nos damos prisa Podemos dejarlo Fuera de combate Pero es que tengo a la gente cansada Voy a darle que no Es que tengo a la gente cansada Y herida Vale Este se ha curado A ver Cuartal general Curar A nadie Pues ya está Si baja un poco la vigilancia La ciudad está bajando Está bajando Está bajando Está bajando Menos mal El tío que baja Vale El meólico local Pone que las cosas buenas Que he hecho por la comunidad local Cuanto empeoraría la ciudad Sin mi impacto Evidentemente Bien tío Bien bien Respiro Tío Respiro Respiro Y ya Otro Esto sube la influencia Vale Bueno Vamos a hacer ya aquí algo en el mapa A ver Mapa Quiero ver esto Aquí A ver Sí Voy a intentar Obtener esto a la fuerza A la bandería Vale Ah bueno Me pide 50 Entonces tengo que obtenerlo Con la extorsión Vale Bueno Va a ir quizá Cara de rata Que tiene peor nivel Y ya está El tiempo del evento Se ha agotado Ah que podía haberle dado Lo que he dado Cancelas Por haberlo dado En cualquier momento Es decir Tiene un tiempo Vale Pues su dolor de roer No quiere pagar cuotas de protección Clash o error Amigo Ahora vas a pagar Por tu mala decisión Me estoy convirtiendo En el presidente Del partido popular La corrupción Es muy alta en mí Bueno Vamos a ver Va a ir canijo No Están viendo estos No Quito a este Que está cansado Meto a libros Y creo que ya está Vale O puede hacer que Entrara Clark Kent Quitara peñasco Porque este no lo puedo quitar Y este sí A ver Exacto Que vaya Clark Kent Tío Ah bueno Espérate Mira Puedo meter aquí Cositas Vale Que lleve La well roll Arma cuerpo a cuerpo Navaja automática El martillo Objeto útil Ginebra Repone 8 de aguante Vale A ver tú Trippy Cuatro mis posibilidades de tener un Doom crítico Hierba Si fumas algo de hierba Recibirás 10 extra de aguante Y aumentarás tu aguante máximo Para esta misión Vale Me viene bien A ver esto Navajita platea Navajita platea Y Hace Piu piu Paño paño Vale Y esta chica Puede llevar una cosita más Trippy Hey hey Trippy 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 Hey Voy a quedarme con Con estas cositas Porque quitan la vigilancia Porque más vigilancia La policía me persigue con más inco Por ejemplo Me hace redada Psicodelia A mi me está gustando mucho El juego este No sé ustedes También es verdad que Veo todo siempre Que es más bien con los puños Aunque puede meter algún arma Pero Se centra mucho en los puños Tronco Y aquí está Mira el bonito este Jefe Vale Bueno pues Vamos a gastar aquí un turno Acercarnos a la puerta Vale Pues ya A ver Pasa el turno Mira Mira el porro Tío Lo que yo no sé es Si no uso el Este si hay que pegarle ¿No? Si es un enemigo Hay que ir a por él Creo Si, si, si Hay que ir a por él Si Es verdad que me han visto Pero bueno Que vengan a por mí Toma Navajazo Mamón Y tú 91 tío Porque creo que lo pillo por la espalda Toma 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 La cagada de la paloma Y este A ver si con suerte Nos lo cargamos Dime que llegamos hasta él Creo que cae Ay Por qué poquito Aunque se ha quedado marea Están dando su polla Tranquila Ve aquí Que apalizan a la gente Le da igual De sudar conejo Este por ejemplo Si me ha visto Pero no está haciendo nada ¡Ay! Envestida Vale A ver Pues Esto no está aquí Traducido Pero pone que los Policías te ignoran Y creen que es un civil Pues Cárgatelo Aunque no entiendo Si le pega un navajazo Vienen los policías Vale Tenemos lo que queríamos Y es que consienta el objetivo Tenemos que ir hacia Tenemos que entrar A por él Y quizá entrar ya Antes de que venga la policía Ah ¿Qué? Este es un enemigo Vale No Vente aquí Si me dejas cogerte Te cojo Y falla con un 91 Esto es XCOM Me ha quitado un arma Mira este es su polla Este es el objetivo Este que hay que cogerlo A ver El porrete Tío Vamos a ver Pues Lo pillo por la espalda Pégale Toma A ver Malo relámpago Ahí Y luego con el arma Un 76 Bueno Dispara A ver No se que ha pasado Creo que le he quitado Un blindaje A ver Coge El martillo Vale Si Márcalo Para acabar con él Vamos todos juntos Cogido de la mano Y ahora le toca a Clark Kent Que tiene un 10% Más de darte Y que falla Tío Eh Si Ciégala Dios Pobretica No ve na Con lo cual le falla El porcentaje Ahora viene aquí El jefe Me marca Yo creo que no haría eso Porque está en Inferioridad numérica Pero bueno Vamos a ver A ver La patadilla Que es un 100% Todo lo que le quita Hala Para tu casa Eh Tú también Pégale una patadilla A este tío Para que se estampe Contra eso Y ahora pues Pégale un martillazo Bonkopp De Falk Y ahora este Viene Mira si puedo Y por qué no puedo Ponerme aquí Por qué no puedo darle aquí A coger Por aquí Vale no 82 Fuego En la vida real Una pipa Tendría que hacer más daño Eh Parece que está Como medio desangrándose Tío A ver Cómo va de Bueno de rojo Tiene bastante todavía 2-4 Tiene No me lo cargo ¿No? Pone 2-4 ¿No? Tiene 5 No pero voy a pegarle Y ya está Voy a pegarle Y ya está No me lo No Vayamos a que Me empiece a desangrarse Lo que sea Y se muera Hala Este era el Exacto Ya nos podemos largar Cuánta policía viene Eh Ah Se acabó Vale Pues ya está Ricas picantus Tío Cargando Bien tío Bien Bien Mira aquí un bate Colegas Digno Obliga al enemigo A huir Para ponerse a cubierto Sujeta a un enemigo No voy a darle a esto Creo yo Que es mucho más táctico Porque hace que el enemigo Se largue Pero pone Que obliga al enemigo A ponerse a cubierto Y aquí lo que dice Es que sale de la cobertura Bueno Bien Mira tenemos positivo Estupendo Tronco A ver Ya me puedo quedar con esto Esperemos intentarlo Vale A ver Quizá Antes Cuartel general Curar No puedo curar No hace falta que cura a nadie Bueno pues entonces Aunque podríamos Sobornar a este Que vaya por ejemplo Libros Vale 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 Si voy a Espérate Cuando queden 5 días Ahí Exacto Vamos a por la lavandería Ya Vamos a cortar el vídeo Va a ir quizá Va a ir quizá Peñasco Para que vaya gatillo La misión Vale Creo que ya entiendo Creo que ya entiendo por qué Cada 2x3 Tengo un negativo La facción Uscisor Te ha robado el dinero Me ha quitado 50 Mamón A ver Vale Se produce la vigilancia Ahí Jijiji Vale Y ya con esto Pero tío Que le vas sin querer a cancelar No me digas que otra vez Tengo que volver a darle Esto es la hostia Espérate Espérate un momentillo Cargar No, no, no Que me he equivocado No, no Que me he equivocado Vamos a ver Este Este lo tengo que cargar Ahí Exacto Ahí Es que yo Yo Por equivocarme a darle al botón No acepto yo ese error Vale Porque yo no necesito darle Sin querer al ratón Tío Otra cosa Que falle una misión Y me maten a alguien O me lo vieran O la falle Por lo que sea Porque juego mal Pues ahí ya Así se queda Vale Va a ir Clark Kent Mira Canijo No va a ir Va a ir quizá Ah Va a gatillo Gatillo Libros Vale Perfecto Si Planifico A ver Ah O sea Que los objetos Los pierdes Parece ¿No? Bueno A lo mejor Que se los queda El personaje A lo mejor Yo no sé Si es que El uso De los objetos Son uno Por misión Por misión O bien Los tiene Pone aquí No equipar otros Ah Vale 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 Ahora sí Vale Vale Como en el XCOM Vale Igual Tiene un botoncito Para desequipar a la gente Vale Tío Pistola Con silenciador No llamará la atención El martillo Trippi Hierba Vale Pues ya está Y Tú Y ahora que no me queda nada más ¿No? No No me queda nada más Trippi Bueno Planificación Puerta delantera Uy Cuatro Y alguno puede que sea un civil Así que Psicodelia Me quedo con las lavanderías Tío Porque aparte de dar un poquito de dinero Me van bajando la vigilancia Bueno pues Vale Ah mira Este es uno de los que hay que liquidar Pues a por él entonces Está solo el pobre Así que bueno Quizá Hagralo Que no te va a ver No lo va a ver venir Cuando me vea Será tarde Vente para acá Pájaro Que te meta la caquita Para adentro ¿Cómo sabes ¿Cómo sabes Que algo no te gusta Si no lo has probado? Hala Toma Y creo que es para su casa ¿Eh? Pum Ho 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 Dios mío Le hemos abierto la cabeza Vale Mira este Acaba de decir Eh ¿Qué ha pasado aquí? Hostia Están aquí pegándolo a la gente A ver Pues Bueno Pégale Quiero que me vea ese también Para que salga Toma Ah que no llego Bueno Pues nada Ponte aquí Y pasa el turno Y este llega hasta donde tiene que llegar No Y con la pistola Ah mira Le puedo dar a ese Pero es un civil No ¿Sabes lo que voy a hacer? A ver Fuego Fuego En vestida He pasado por mi zona de control Con lo cual le pego Venga hombre Vente para acá Sal de ahí Creo que se ha recordado ¿No? Vale pues He dado de la espalda Con lo cual Crea su error Porque te hago más daño Y vale Ya está Eh Este civil se ha puesto aquí en medio de la puerta Vamos a pasar el turno Venga sal de aquí Deja que el otro salga No te quedes en medio tontolaba Eh Nos está disparando Nos está disparando me parece ¿No? A ver Ya sé lo que voy a hacer de todas maneras Mira Tú vente aquí Ya sé lo que vamos a hacer Hay que hacerlo ya Porque la policía se está acercando Pega una batalla al civil Por favor Por favor Que estás estorbando Vale Y ahora ya Creo que si llego a Ah no llego a este Bueno Vale pues Ponte por aquí La policía podemos entrar A ver Entra aquí Y tú entra aquí Vete ya tío Coño que tiene una escopeta Aunque no me ha hecho casi de daño Vamos a ver El gorila Sí Agárralo Porque aparte aquí Creo que no saco zona de control Hola pájaro Así que te habías trincherado ¿No? Vale Esto lo hago para hacerle más daño ahora Evidentemente A ver Pobre tico Madre mía Y ¿Le puedo pegar? Pues sí Pues pégale Ya está aquí la policía A ver si con suerte Salen por la otra parte De la calle La policía ha llegado Ah no Han salido por nuestra puerta Habrá que liquidarlos Vamos ya hombre Acuéstalo A ver ¿Por qué no puedo pegarle? Ahora Venga A tu casa Cogemos esto Y esperamos aquí quizá la policía ¿No? O me voy a poner quizá por aquí Vale Irse para acá amigos Este gasta el turno acercándose Creo que el policía Vale Pues Vamos a pegarle a este tío Toma Toma y toma Y este Sí ¡Muerto! ¡No! Hostia Pues ya esto No No Buah Pues He matado a un policía Con lo cual sube la vigilancia Pues Lo malo es que haremos fallar la misión Viene este Ya ya tío No quería No quería matar a tu compañero Colega Ha sido sin querer queriendo Pues no Objetivo conseguido Pero no Bueno Yo creo que me va a dar por fallida la misión Vale Me pega Pero bueno Me da igual Porque no me tumba Agarra a este tío No puedo No puedo cogerlo Déjame ya Hombre Déjame ya Y dispara Se ve que la navaja se hace daño Tío O sea Yo no pensaba que me iba Luego lo que intentan detener Es que acaban el turno Otro policía Más que ya nos estamos largando De aquí Y ahora mismo Malo es que la misión Me la va a dar por fallida Así que pues nada Vente Tiene ahí El policía tumbado A ver Este Que sí Que sí Que ya Que sé que me odias Tío Veamos el base civil Vamos a quedarnos aquí Toma mamón Y otro que viene más por ahí Vale Y así nos vamos todos Pero vamos Que creo que esta misión Quiere decir No he conseguido El fracaso Voy a intentarlo de nuevo Quizá Con lo bien que Con lo bien que le había hecho Claro Como va todo el policía Todo lo que sube la A ver Voy a curarte el general Voy a intentarlo de nuevo A ver Curar Ah no hace falta curar a nadie Vale Para entonces A ver Sobornar Que vaya por ejemplo Canijo Vale Y cuando falten Ahí Vamos a intentarlo Creo que me dejará vuelo a intentar Vale Vamos a intentarlo de nuevo Va a ir quizá Cara de rata No gatillo Va a ir gatillo quizá Oh cara de rata Sí Hay que intentarlo tío Vale Ahí Vale Vale Ay tío Qué rabia me ha dado Para fallar esa misión Tan tontamente Por dar una pincha Y a un policía Ves tú Cómo se ponen Cómo se ponen Los policías Que se mosquean Colega Vale Van a ir estos A ver Vale No voy a ponerle Quizá arma cuerpo a cuerpo Bueno El martillo sí Y esto Hierba No lo pongo Por si acaso Ocurre alguna cosa jodida Pistola de aire Vale Y tú Arma a distancia Organizada Y objeto útil Trippi Trippi Vale Mira que matará al policía Tío Más más Como tengo la bandería Va bajando la vigilancia Psicodelia Y cojo otra bandería Precisamente Para parte Como dice la misión Que tenías que hacerte Con todo el vecindario Vale A ver Esto es lo de antes Pues Cógelas Esta misión es fácil No es complicada Comienza el combate Vale Ahora pues tú Pégale Eh Picadoki Grosso Está muerta Ay que no le puedo pegar No le puedo pegar No le puedo pegar Bueno con esto si Fuego Toma toma Acuéntate Pero por la pistola Viene la policía Bueno este ya va a salir No 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 Vamos yo por ello A saco Antes de que llegue la policía Eso no me has quedado Vale Me pongo aquí delante Para que este no pueda salir Y tú A ver A ver Marca este mamón A por ello Soy Y Bueno pues Ah que Ah pero Ah que por aquí Pensaba que no hay puerta Bueno pues nada Su huevo Por lo desmarcado Creo que lo he Malgastado Me queda otro turno Para darle ahora Pero Creo que no llego Guay no dispara con la escopeta No se anda con chiquita Embestida Tu hermana Tío A ver A ver Lo bueno es que este Creo que si llega Hasta el jefe Si Y agarrarlo puedo Pégale Me cago en tunación Pega una patada Capullo Ala Cráneo abierto Y ya está Insulto Furioso Bueno Quédate aquí Y ya está De este no puedo entrar Por nada Pásate un No Bueno amigo Eres mío Toma 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 Vale Y Uy Que no llego Me has que agarrar el civil Y poco más Bueno pues Bueno pues que se ponga por aquí Y pasa el turno O no ponte aquí Este se levanta Golpeará a alguien La policía ha llegado Anasís Somos tres contra dos Digo yo que podremos con él A ver Venga copón Este va a golpear No pero con el Bueno no me lo cargo Pero por si acaso puñetazo Tío Ahí Aquí vamos a intentar no matar a nadie De acuerdo Y mira aquí podríamos coger esto Y de hecho si llego Cógelo A fin de cuentas ya la policía nos va a pillar Aquí dentro Vale ya larganos de aquí Sin matar a nadie El civil menos más que se va Son solamente dos Digo yo que antes no habremos ido Vamos a ver Ponte aquí Ah mira Pero Mira aquí tenemos un policía Ahí A ver Creo que me quedas por aquí Para que gastes el turno Acercándose Lo que tengo miedo Es que me Me tapen Esta es la puerta Pero bueno Yo me imagino que no lo harán No el trippy no Me tiré el turno Este creo que ha gastado el turno Acercándose Vale Vale Ha fallado Vamos a ver Pues No No Esperate A ver Esperate 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 A ver Este no puedo A ver Ponte Aquí ¿Por qué hago esto? Porque la pego la pata Y a este le quitamos la zona de control ¿Vale? Para que esta ahora si quiere ir Si se quiere ir pues No tenga dos zonas de control Sino una Vale Y esta Mira puede intentar coger al policía De esta casilla Exacto Ah pues si puede pegar Vaya Bueno Pues Bueno Vente aquí Y pega Hago esto Por si el tío quiere salir Si lleva una zona de control ¿Eh? Pero he fallado ¿Dónde vas pájaro? Toma Toma Vale En un turno Llega más policía A ver Lo bueno es que Este ya está casi A ver Pon Ala Para tu casa Claro es que Esta está en medio Esta también Por eso no me puedo yo mover De aquí Y si le pego a este con el A ver No me lo cargo Lo que pasa es que le quita mucha vida De la vara roja No es que no me lo quiero cargar Como antes Bueno es un simple puñete Bueno ponte quizá aquí He fallado Tronco A ver pues Es que habría que intentar huir Bueno espérate Una patadilla Ahí Vamos Intenta alargarte A ver ponte Espérate Ponte aquí Epsh Fallo Vale No entiendo a veces Por qué se mueven dos veces Vale Y este No puede hacer nada Porque está Este está tomando la puerta Bueno pues A ver si le diese Ah no lo veo Bueno pues entonces Ponte aquí Y aguanto Coge un poquito de aguante ¿Dónde vas tú tío? Más policía Venga Que éramos pocos Y parió la abuela A ver Ya creo que esta Si se ha ido Vale Bien A ver Este Mmm ¿Cuántos policías Han venido A todo esto? No mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Mira Coge a este tío Es un 91 No creo que falle ¿Vale? Porque vamos Llega a fallar un 91 Ya que me suicido Aquí vas a golpear dos veces Y creo que a este lo tumbas Vale Y ya está Así nos evitamos llevarnos Golpes Gratuitos Tú te largas ya Bueno Bueno Antes Marca a este tío Por lo que pueda pasar Bueno Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Para ir la detención Este que viene por ahí Vale Ya no he movido Sí Vamos a ver Pasa por aquí Para evitar la zona de control Adiós Bueno Espérate No te vayas todavía Porque esto no tiene que alargarse Ah vale No pasa por zona de control Vale Ya no he movido Ahí Y tú Excelente Y ricas picantus Y ya por fin La lavandería mía Que esto lo que hace Es que baja más la vigilancia Y este sube de nivel Clark Kent Que se pasó al mal Tío Como en Superman 3 A ver Esto es Critico en 20% O La unidad es inmune La ceguera de aturdimiento Creo que esto Tío Creo que esto Sí Creo que esto Es que La ceguera es muy jodida De aturdimiento igual Ala Pasa para mi polla morena Esto aquí tiene un 3 Pero pronto Con tantas cositas aquí Haciendo aquí Lavanderías Va a bajar mucho La cosa Vale A ver el equipo Vamos a ir ya parando el vídeo Porque ya hemos bastante grabado La lavandería sirve para quitarle Vigilancia A un personaje en concreto Que haya acumulado mucha vigilancia O simplemente Tiene una cosa pasiva Que es que con el tiempo Va bajando la vigilancia Mira de hecho Hay aquí 3 cansados Pronto Vamos a ver Que empezar a atacar Aquí a la gente Yo creo que estoy por Oscisor Estoy casi Primero por atacar A estos tíos Y luego ya Atacar a estos Porque aquí pone El objetivo Que me toca hacer con esto Con lo cual Tengo que eliminar A dos bandas rivales De acuerdo Aquí vamos a dejar el episodio Con este video Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Les pueden dar al vídeo Me gusta aquí por este canal Pues se pueden suscribir Que es gratis Así pasamos un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden Nos vemos En los juegos Los juegos